Música Siempre digo que el que me enseñó a tocar el piano fue mi padre, el que me enseñó la mecánica del instrumento fue mi padre y quien me enseñó la música fue mi maestro, Antonio Sánchez Lucena. Salí fuera a hacer algún posgrado, hice cuatro posgrados con profesores de primer nivel, con Bruno Canino, con Christopher Elton, con Daniel O'Arenboin. Una profesión en la que me siento bien, en la que me levanto todos los días con ganas, me llevaba a conocer mucho mundo, a conocer mucha gente. He viajado muchísimo gracias al piano, me ha hecho muchísima ilusión, no sé, tocar en un sitio tan bonito como el Acroporium de Cartago, en Túnel, o haber tocado en la mayoría de los auditorios nacionales de Europa. Música Lo bonito es compartir tu manera de entender el arte, de entender la música, de entender el piano, con quien te escucha, sea donde sea. Hay días que uno se siente súper identificado con Schumann o con Beethoven y otros días pues está más alegre y necesita tocar Chopin o Liszt, ¿no? Música Música Que mi meta en la vida con el piano la he cumplido. Yo lo único que quiero siempre es que me escuchen. Que tenga un sitio donde la gente vaya, escuche, entienda mi manera de comprender la música, que le guste, disfrute y demás. Música Música